La vida es un circo Vean los magos, todo me da asco Y esto me pasa porque faltas tú Tú te crees la mejor, tú te crees un artista Porque vas en Curitaxi por Buenavista Buscando lo imposible porque a ti te falto yo también Cambiaste mi amor por diversiones baratas El precio del espíritu no se subasta Por eso te comparo yo con una bruma Tú lo que eres una bruga, tú eres una loca Una bruga sin sentimientos, tú eres una bruga Lo que eres una loca, una rebata, una dequicia Tú eres una bruga Dice Una bruga sin sentimientos, tú eres una bruga Dice Tú te crees la mejor, tú te crees un artista Porque vas en Curitaxi por Buenavista Buscando lo imposible porque a ti te falto yo también Tú cambiaste mi amor por diversiones baratas El precio del espíritu no se subasta Por eso te comparo yo con una bruma Tú eres una bruga Tú eres una loca Una bruga sin sentimientos, tú eres una bruga Tú eres una loca Y tu cintura me provoca Tú eres una bruga Pero no me importa nada Una bruga sin sentimientos, tú eres una bruga Loca, loca Y loca Loca, loca Arrebatá Tú eres una bruga Oye mamá Una bruga sin sentimientos, tú eres una bruga Tú eres una loca Loca, loca, loca Arrebatá Tú eres una bruga Tú eres una bruga Una bruga sin sentimientos, tú eres una ¡Ataque el niño! ¡Ataque el niño! Tú eres una bruga Una bruga Una bruga sin sentimientos, tú eres una bruga Tú no tienes sentimientos, tú vives de la maldad Tú eres una bruga Una bruga sin sentimientos, tú eres una bruga Tú gastaste mi cariño, por eso no vales Tú eres una bruga Bruja Una bruga sin sentimientos, tú eres una bruga Yo te di lo que tenía Y me dejaste sin nada Oye, tú eres una bruga Oye, tú eres una bruga Loca, mami ¿Qué va? Dale, dale, metale Dice mi cariño, que tú no vas Oye, bruja, mira Coge tu palo y vete Coge tu palo y vete Oye, coge tu palo y vete Coge tu palo y vete Vente de mí, desaparece Coge tu palo y vete Si yo contigo no quiero vete Coge tu palo y vete Arrénjalo y sale como un puente Coge tu palo y vete Coge tu palo y vete pa' la luna Coge tu palo y vete 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 Advención, hierro, hierro Cuidadito niño, que hay una filita de brujas por ahí Hay muchas brujas Así que corre si te voy a coger Corre Ataca Chicho Corre niño que te va a coger La bruja te va a llevar Corre niño que te va a coger Dicen que la bruja te va a coger Corre niño que te va a coger La bruja del velado, del cerro, de Buenavista Corre niño que te va a coger 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 Coge tu palo y vete Coge tu palo y desaparece Coge tu palo y... Coge tu palo y vete